me he venido aquí a un entorno rural y a un pequeño estanque que tenemos aquí al lado para ver si realmente este panel es ip68 y funciona pues con agua y qué mejor manera pues de comprobarlo que echarle agua por encima vale muy buenas chalotes bienvenidos al canal de tenotronic en este vídeo de hoy vamos a ver esta cajita que tengo por aquí que no me entra en la mesa de trabajo en concreto es un panel solar de al power y además es un panel solar flexible que deis quedados para verlo pues espera un poquito que vamos a ello dentro dentro venga chavalotes pues lo que voy a hacer es bajarlo al suelo que va a estar donde mejor vale venga aquí una vez en el suelo pues bueno ya yo he abierto por aquí un poquito la caja y lo primero que me ha llamado la atención es esta bolsa que viene vamos a poner así para que se vea un poquito mejor es una bolsa con accesorios que viene e instrucciones panel solares de 100 vatios podéis ver aquí los accesorios que trae y también nos trae un accesorio para poner los mc4 creo que se llaman estos conectores a x t60 hembra por lo tanto pues hoy no tendremos que andar haciendo historietas ni conectores eso sí si queremos cargar una estación portátil pues sí bueno dejamos el accesorio por ahí y nos ponemos a sacar el panel panel solar que es flexible como os comentaba antes y también pues es muy finito fijaros qué finito es esto es el panel solar sí sí y viene la verdad que viene muy muy bien empaquetado fijaros 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 lo que es el panel solar bueno darme un segundito que grabando y con una mano y con la otra sacando esto es un poco difícil sacarlo lo voy a sacar y os lo muestro venga pues ya lo tengo fuera lo que vamos a hacer es verlo un poquito estéticamente probarlo y comentaros un poquito donde podemos instalarlo y con que podemos instalarlo también si hace falta un regulador tipo de esos o si no hace falta porque directamente lo podemos cargar a una estación portátil y así que nada fijaros lo que tenemos por aquí abro 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 ahí y por el otro lado bueno aquí tenemos las características del panel vamos a voy a compartir las con vosotros fijaros 100 vatios más o menos 5% un voltaje abierto de 30,6 voltios cortocircuito 45 la verdad que tiene tiene bastante buena eficiencia energética este panel ni que hablar que es mono cristalino vale y bueno ip68 por lo que podemos ponerlo en la parte alta de cualquier vehículo una camper autocaravana coche donde queráis en un balcón yo voy a hacer la prueba en varios sitios y a ver cómo me va qué es lo que más me va convenciendo fijaros aquí que trae unos agujeros agujeros que van a ser para agarrar nuestro panel solar con estos velcros a cualquier sitio pues sea un balcón o donde queramos vale vamos a darle la vuelta y os lo muestro por el otro lado a ver venga ahí ahí vale pues por el otro lado que es lo que tenemos por las conexiones los mc4 aquí enrolladitos aquí lo podéis ver mc4 muy simple y yo diría que por donde capta el sol es pues por este lado porque por el otro lado es todo negro así que va a ser por este lado por donde capta el el sol las medidas os las dejo en las características en la descripción del vídeo voy a poner un enlace para que vosotros mismos podréis verlas y ver el precio y accesorios y demás la verdad que tiene muy buena pinta tiene una especie no sé si se puede apreciar un plástico por encima de los paneles solares que esto lo que nos va a hacer es un plástico con forma de agujeritos lo que nos va a hacer es que dependiendo del ángulo que pongamos el panel le va a ser indiferente porque esto lo que hace es obtener más ángulo digamos del sol buenos chavalotes mira estamos aquí en un porche de una casa que podría ser nuestra furgoneta nuestra camper podría ser simplemente una tienda campaña en la cual ponemos nuestro panel solar para recargar nuestros dispositivos electrónicos incluso más porque estos paneles sabéis que se pueden poner en serie o en paralelo bueno vamos a centrarnos en este lo tengo puesto bien orientadito ahora mismo y os voy a enseñar pues como está rindiendo y como tengo hecha la instalación provisional muy importante no dejarlos ningún cable por delante del panel ponemos por detrás vale fijaros por aquí tengo una batería licepo 4 tengo un regulador y tengo por aquí ya los mc4 conectados ahí los podéis ver y tengo puesto los mc4 el adaptador que nos viene al x t60 aquí tengo un regulador solar como podéis apreciar y ahora mismo lo que quiero hacer es voy a conectar el regulador solar con el panel a través del x t60 fijaros aquí tengo la aplicación en la aplicación podemos observar que marca cero vatios en el momento que yo conecte el x t60 pues nuestra batería debería de empezar a cargarse ahí podéis ver cómo va cómo empieza los vatios los amperios fijaros los amperios que le están entrando ahora mismo yo he visto 5 amperios estamos entrando a la batería directamente desde nuestro panel solar de al power mirar mirar importante el cable que no esté por delante del panel solar que no haya ninguna sombra aseguraros siempre es muy importante cualquier sombrecita afecta muy mal a los paneles solares bueno mirar ahora mismo tengo el panel solar bien orientado con una inclinación adecuada para la hora que es y me está produciendo 75 vatios de los 100 que nos ofrece este panel solar aquí tenéis los amperios 3 con 50 cuántos amperios creéis que podrá llegar a dar este panel solar en realidad os puedo asegurar que el rendimiento la eficiencia energética de este panel solar me ha sorprendido gratamente sobre todo cuando le he puesto bien refrigerado bien refrigerado o bien ventilado no nunca 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 pongáis este tipo de paneles pegados a chapas de vehículos porque porque la temperatura que puede alcanzar entre batería cables y sobre todo la propia chapa de un vehículo os puede reventar las conexiones internas entre que lo doblamos un poquito fijaros cómo se dobla aquí fijaros fijaros más 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 y contra más caliente está el panel solar más más se dobla parece que es súper maleable ahí lo podéis ver cómo es la forma que tiene y demás fijaros que es que es impresionante cuando coge calor la temperatura que adquiere esto es brutal brutal por lo tanto siempre que podáis ponerlo un poquito separado de las chapas de los vehículos por ejemplo vale a mí me dio en un estanque por meterlo al agua dentro del agua mal orientado y estaba produciendo perfectamente unos cuantos amperios cuando lo saqué fue impresionante cuando lo saqué ahí podéis ver que estaba dando 7,20 amperios de carga este panel solar de 100 vatios lo subí por encima del rendimiento que tiene pero es que estaba fresco fresco recién sacado digamos del del agua y es que fue brutal me quedé asombradísimo vamos a hacer ahora una una pequeña instalación luego yo pues por la noche aquí en espacio en esta especie como de de toldo lo que voy a poner son unas tiras de led que las he estado ya preparando por aquí fijaros y es muy simple conectamos la tira de led mirad os voy a enseñar que por ejemplo ahora estamos metiéndole fijaros 5 con 40 amperios es que está al máximo recordar recordaros que este panel solar estaba dando un rendimiento con un rendimiento creo que ponía de 4 con 58 amperios pero con la conversión con la conversión nos está dando 5,30 amperios vale entonces yo le voy a poner ahora aquí el la tira de led encendemos y fijaros cómo va a bajar un poquito la carga de la batería veis aquí ahora está en 3 amperios porque porque esta tira de led que he puesto todo por ahí consume 2,20 amperios luego pues de ahí que podéis utilizar el panel solar pues para cargar una estación portátil de energía de al power también si queréis o cualquier otra cosa que se os ocurra venga chavalotes espero que os haya gustado este vídeo explicativo de este panel solar de al power un saludito a todos hasta el próximo vídeo bueno pues aquí podéis observar que el panel está todo mojado de agua buenas gotas con gotas por todos los lados y sigue sigue produciendo perfectamente aquí tengo la aplicación y podéis ver que está produciendo perfectamente producirá también si se me escapa dentro del agua porque dicen que es ip68 vamos a meterlo vamos a meterlo dentro del agua y a ver qué es lo que pasa ahí veis como se está hundiendo el panel vamos a ponerlo ahí y si ya dentro del agua debería de producir bastante bastante bien o por lo menos producir algo y como podéis observar en la aplicación ahí tenemos que me está dando debajo del agua pero sumergido totalmente el panel 30 vatios mal orientado si lo orientaríamos bien pues seguramente que nos daría bastante mejor producción y refrigerado y va a estar un ratito de bien